Es especial porque hoy se unen dos ejes del desarrollo productivo de nuestra provincia. El eje tecnológico, nuestro parque industrial hoy tiene fábrica de luminarias, hoy tiene un Polotix, hoy tiene una fábrica de sistemas de energía eléctrica, está incorporando la tecnología, eje fundamental en el desarrollo productivo de cualquier espacio, de cualquier provincia, de cualquier país. Pero hoy esa tecnología se une a la madera, a la madera tan tradicional en nuestra provincia, que antes salía como veíamos ahí en jangadas. La actividad forestal antes se representaba por la jangada con el tronco que se iba. Hoy la actividad industrial, el desarrollo industrial, se ve con ese tronco, pero en lugar de salir en una jangada, industrializándose aquí, generando valor aquí, como decía el Presidente de FAIMA, el amigo Reina, agregando valor, generando riqueza aquí para nuestra provincia. Entonces hoy, tradición madera y tecnología se unen en esto, que es un enorme paso. Y es un enorme paso que representa el trabajo conjunto del Estado y de los privados, y sobre el que tenemos que seguir trabajando. Muchos de ustedes saben, pero la provincia está empeñada en eso, y de eso conversamos hace un rato con Carlos Arce, que tenemos que seguir trabajando muy fuerte allí en fortalecer todo lo que sea agregación de valor, calidad, y la provincia está enfocada, y estamos trabajando con los empresarios también en eso. Hace pocos meses convocamos, invitamos a venir a la provincia a los directivos de la fábrica de muebles más grande del mundo, estuvieron acá en la provincia, conversaron con el gobernador, conversaron con los empresarios, recorrieron las industrias, y bueno, también buscando que aquí salga madera, que salgan tablas, pero que salgan cada vez más producto final. Así que en ese trabajo la provincia está fuertemente empeñada, y esto es un hito. Así que comentarle también brevemente, que conversando con los amigos, con Garay, con Gaut, con Juan Manuel Díaz, llegamos a la conclusión de que la provincia tiene que certificar sus bosques, porque por más productos terminados que tengamos y no son con madera certificada, van a valer cada vez menos. Entonces el gobierno, el gobernador firmó hace unos días el programa provincial de certificación forestal, que ahí junto con los colegas vamos a impulsar para que nuestra madera valga también más. Y terminando, el deseo, hoy hay un deseo cumplido, que esto va a ir creciendo la actividad con los días, y el otro deseo es que estas viviendas estén saliendo dentro de no mucho tiempo por el puerto que está ahí al lado. Entonces el ansiado puerto para que nuestra actividad económica, para nuestra producción sea más competitiva a niveles internacionales. Bueno, simplemente comentarles que estamos ahí en el último pasito. Entonces yo me animo a reforzar la esperanza, estamos en los últimos pasos, y todo este esfuerzo no tendría sentido, si estas viviendas tendrían que salir por camión, y perdemos, destruiríamos nosotros el trabajo de ustedes. Pero afortunadamente, después de muchas idas y vueltas y vicisitudes, estamos culminando ese proceso, así que bueno, esperamos nosotros cumplir con esa otra misión, que es activar el puerto para poder cumplir con ustedes que lo necesitan.